La explosión de un coche bomba en Colombia. Este martes se reportó el ataque con un vehículo cargado de explosivos en una base militar de Cúcuta. El presidente Iván Duque envió al ministro de Defensa, Diego Molano, a esa ciudad para apoyar la investigación. Una fuente del gobierno le dijo a CNN que se registraron varios heridos y por ahora ningún fallecimiento. Conectamos en vivo desde Bogotá con Fernando Ramos. Hola Fernando, buenas noches para vos. ¿Dónde ocurrió el hecho y qué otros detalles sabemos hasta ahora? Hola, ¿qué tal Juan Pablo? Así es, esta es una noticia en desarrollo. Ocurrió hacia las 3.45 de la tarde hora local en la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela. Esto es en el noreste del país. Y allí hizo explosión un coche bomba cargado con explosivos en el batallón militar número 30 del ejército. Y a esa hora pues habían muchas personas allí, tanto civiles como militares. Se habla de varias personas heridas, al menos 30 que han sido reportadas en hospitales y clínicas locales. Pero hasta el momento no hay reporte oficial de víctimas mortales. Como tú decías, el ministro de Defensa está llegando a esta hora a la ciudad por instrucciones directas del presidente Iván Duque para investigar lo sucedido y cómo pudo ingresar este vehículo hasta allí, hasta esta guarnición militar. Hay que decir que esta ciudad ha estado durante los últimos días también dentro de las actividades del paro nacional y las autoridades investigan de dónde pudo provenir esta nueva situación de orden público que pone en jaque a toda esta zona fronteriza, como te decía, con Venezuela, Juan Pablo. A las 5 de la tarde, una camioneta blanca, Toyota, entró con dos individuos, suplantando a unos funcionarios públicos. A las 3 y 10, esta camioneta tuvo una primera explosión, la cual por supuesto afectó las instalaciones. Pero pasados dos minutos, a las 3 y 12, una segunda explosión de la misma camioneta, afectando de forma grave instalaciones de esta brigada. 36 personas resultaron heridas hasta el momento. Tres de ellas presentaron algún nivel de gravedad, una de ellas ya fue intervenida quirúrgicamente. De ellos, dos son civiles, que están fuera de peligro, y el resto tiene heridas leves. 29 de ellos están hoy en centros hospitalarios, siendo atendidos por el sistema de salud de aquí, del departamento y de la ciudad. Rechazamos de forma vehemente este vil acto, que buscó atentar contra la integridad de nuestros soldados aquí en la brigada. La hipótesis inicial es que el ELN está detrás de este acto demencial y vil, como primera hipótesis. También, en materia de investigación, la involucración de las disidencias de la FARC del Gado Residual 33. Está la Fiscalía General de la Nación desarrollando, por supuesto, la investigación para determinar y judicializar a los responsables. Hay un grupo especial de la policía en materia investigativa apoyando este proceso para determinar las condiciones de modo, tiempo y lugar que permitan dar con los responsables de este hecho lamentable. Por supuesto, por instrucciones del presidente Duque, hemos venido a hacer este primer recorrido, visita a esta brigada, y él, en contadas horas, estará dirigiendo una reunión de seguridad aquí, en la ciudad de Cúcuta. Por supuesto, es importante señalar que a nuestra Fuerza Pública se le respeta. Son canallas todos aquellos que buscan afectar la integridad de nuestros soldados y pagarán. Con contundencia, seguiremos trabajando en coordinación con la Fiscalía y la Policía para encontrar a los responsables. Estamos con nuestros soldados. Estamos firmes. Nada ni nadie atemoriza la Fuerza Pública colombiana. Seguiremos velando por la integridad, por la defensa de nuestros soldados y de todos los colombianos aquí en Cúcuta y en Norte de Santander. Muchas gracias.